Pero tenemos gastos que no se pueden eliminar, imagínense el pago de servicio de deuda, duele muchísimo. ¿Cuánto están estimando? 700 mil millones, sólo para el pago de intereses de la deuda. A ver, ¿cómo me explican los expertos esto? Si en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, se recibieron miles de millones de dólares por la venta de petróleo al extranjero, cuando estaban los precios del petróleo a 100 dólares, ¿dónde quedó todo ese dinero? ¿Por qué creció tanto la deuda si tuvieron ingresos extraordinarios, como nunca en la historia de la producción petrolera? Imagínense 100 dólares por barril. Y al mismo tiempo creció la deuda. Ya nada más para recordar, porque si no nos olvidamos, Fox la dejó en 1.7 billones, Calderón la aumentó a 5.2, más del 200 por ciento, Peña la dejó en 10 billones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en términos reales no aumenta la deuda en este año y en el que viene, y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr esto. Por eso, por eso la clave está en acabar con la corrupción, porque era muchísimo el saqueo, más de lo que nos podemos imaginar. Todavía me encuentro a veces opiniones, bueno, no sólo opiniones, amparos, de los que querían que se construyera el aeropuerto en Texcoco, aunque se hundiera. Nada más, imagínense, tenían estimado 300 mil millones. Si nos iba o si se comportaba como el tren de Toluca, que empezó en 30 mil y va a costar 90 mil, pues quiere decir que el aeropuerto de 300 mil iba a pasar a 900 mil. Pero como íbamos a cuidar que eso no sucediera, pues de todas maneras, por compromisos, una obra de 300 mil millones, cuánto nos va a costar, aún pagando los bonos, los contratos que se tenían 150 mil millones. Yo digo ahorro 100 mil, pero al final vamos a aumentar el ahorro y vamos a tener resuelto lo del aeropuerto. Y mucho mejor. Fíjense cómo se les olvidaba de que para hacer ese aeropuerto iban a cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía, y en el actual aeropuerto se construyó hace cuatro años el hangar presidencial, que costó mil millones de pesos y todo eso a la basura. Bueno, pero la terminal 2 la hicieron don Calderón, la terminaron y a la basura. Entonces, sí va a costar un poco de tiempo, pero vamos a seguir nosotros insistiendo de que esto sea absurdo. No. 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 No.